Llevamos dos años, camino de tres años sin ropa y trabajamos a la intemperie. Necesitamos que la empresa se haga cargo de nosotros y nos dé la ropa ya. Nos tenemos que proteger del frío y del calor porque trabajamos a la intemperie. Generalmente puestos sin cobertura, es decir, estamos trabajando como nos vemos aquí, en esta puerta, controlando y dirigiendo el flujo de turistas y dando información. Entonces estamos por los jardines, en las puertas pasando entradas y en los palacios, que también no tienen puertas, están abiertos y estamos a la intemperie, digamos. La antigua dirección tenía una licitación de vestuario, que por lo visto no se hizo bien desde primera hora y al cambiar de gobierno en la Junta de Andalucía, pues ha venido una dirección nueva y se ha encontrado con un expediente que no estaba bien. Entonces en el año 2018-2019, pues las partidas presupuestarias de 370.000 euros, lo que es destinada para vestuario, no se ha llevado a cabo. Esa partida nos ha destinado a lo que es el tema de vestuario. Se han estado haciendo lo que es el tema de contrataciones de contratos menores. Lo que le podíamos pedir a la empresa, de hecho tuvimos una reunión con el jefe de visita pública y se lo decíamos claramente, lo que necesita el trabajador es lo que le dice el Tribunal Superior de Justicia, que nos dé una ropa de calidad. Además, define incluso la calidad, esa sentencia de excelente a muy buena. Bueno, pues están dando la calidad de la ropa con cuentagotas y siempre amparándose en que tienen que hacer licitaciones, tienen que sacarlo a subasta. Tres años yo creo que ha habido tiempo para sacar el tema a subasta. La ropa es muy importante porque es nuestro EPI, ¿vale? Nosotros trabajamos a la intemperie y necesitamos una buena equipación. Desde hace dos años, y este sería el tercer año, que la Alhambra a sus trabajadores no les da ropa. Hay una sentencia del Tribunal Superior en el que insta a dar una ropa de excelente calidad o de muy buena calidad. Y eso a día de hoy se incumple. Solamente nos dio el año pasado un pantalón de invierno y este año pretende solamente darnos unos calcetines y una camiseta térmica. El patronato de la Alhambra tiene varios departamentos. Tiene departamentos de electricidad, departamentos de arbañilería, departamentos de carpintería, departamentos de jardinería, departamentos de control e información, que son los PECI. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, los que estamos, por ejemplo, en otros departamentos, pues pasamos menos frío porque estamos trabajando y eso. Pero, por ejemplo, los que están en el departamento de PECI, de control e información, pues tiene que estar atendiendo lo que es el turista y atendiendo la demanda del turista. Porque es no lo mismo estar de pie en una puerta que estás moviéndote. Entonces, tiene que estar con una ropa bien adecuada, bien abrigado, porque es que si no se queda helado, pasa mucho frío. Y luego que en Granada, como ya sabemos todos, en invierno es muy baja temperatura, es mucho frío. Entonces, pues claro, si esa persona no está bien adecuada y bien adaptada con una equipación, pues quiera o no quiera tiene que estar pasando frío. Y si no te dan la equipación correspondiente de vestuario, pues la tienes que llevar tú de tu casa, que la tienes que comprar tú. Tú imagínate siete horas en un patio de los leones, marmoblanco, es una nevera. Ahora mismo es una nevera. Luego, un verano es un horno. En Granada la temperatura es extrema. Por ejemplo, en el mes de enero te puedes encontrar a las ocho de la mañana, cuando empezamos a trabajar, a menos cinco grados, a menos diez grados, y al mediodía está a diez, quince, incluso veinte grados. Y en verano, al contrario. En verano puedes llegar a los cuarenta grados tranquilamente. Hay compañeros que, bueno, pues tienen sus problemas, que te digo yo, prótesis de hueso, incluso, bueno, pues hay algún compañero que le afecta mucho los resfriados por problemas respiratorios, pulmonares, asma. El exponerte de forma gratuita a una enfermedad, pues no tiene mucho sentido cuando una empresa tiene obligación a darte ropa. Ya no es ropa por uniformidad, sino simplemente es nuestro equipo de protección. Tenemos, por ejemplo, el caso de una compañera cuando vino la visita de la Casa Real a inaugurar una exposición en Carlos V. Vino porque ella tenía ropa. Eso fue discrecionalmente hecho por parte del patronato. Venía a esa visita el personal que tenía ropa. El que no tenía ropa no pudo venir. Pues la hicieron ponerse en traje con el frío que hacía en una zona que se llama El Corredor y esa compañera está enferma. Primeramente supone que llegan a una recaudación, según publican en las prensas y todo, una recaudación de 800 millones de euros al año. Publica lleva a cabo el gran turismo que es para Granada Capital y lo que es la provincia de Granada y, sobre todo, Granada Capital. Influye en los comercios de hostelería y en todo y tanto en la generación del empleo de trabajo que conlleva todo lo que es el funcionamiento de los visitantes que vienen a visitar el patronato de la Alhambra. Lo único que yo creo que debe de funcionar bien es que eso se lleve a cabo y que hagan funcionar bien. Porque si se hace un esfuerzo de querer gestionar y de querer llevar las cosas bien, yo creo que se beneficia tanto Granada como el trabajador y los trabajadores de Granada y fuera de Granada. Que yo creo que es lo que hay que trabajar y lo que hay que conseguir que funcione bien. Pero es lo que he dicho antes, lo que vuelvo a reiterar, que es que no sé si es que los políticos, como yo digo, no quieren que funcione el sistema público, no quieren que se salga o que funcione bien. Ante la denuncia de la CGT, el patronato de la Alhambra respondió diciendo que iba a invertir 1.600.000 euros en el vestuario de sus trabajadores. No sabemos cómo, porque tocaríamos a unos 9.000 euros por cabeza, seguramente iríamos más vestidos que el sultán de Brunei y no nos lo creemos. La administración, como he dicho antes, como he comentado antes, pues tiene que ellos, sobre todo ahora la nueva dirección que ha cogido el nuevo gobierno de la Junta, pues ellos lo que han alegado ha sido que se han encontrado un expediente hecho por la antigua dirección, pues que ellos a partir del año 2020 están llevando a cabo una licitación de vestuario para los próximos años de 1.600.000 euros, para los próximos cuatro años, y el resto de los expedientes del año 2017, 2018 y 2019, ellos han quedado desfajados o el dinero se ha destinado a otras partidas que no se ha destinado a lo que es la partida de vestuario. Si se ha destinado partidas de contratos menores, que no superen de los 15.000 euros. Por ejemplo, como hemos llegado a acuerdos con un chaquetón, unas camisetas térmicas, pero no la partida destinada, que son 370.000 euros, lo que era destinado a vestuario. Este compañero, presidente del comité de empresas, nos contaba que ya habían presentado un chaquetón que era válido y que estaba estudiando y la empresa había presentado presupuesto para ir adelantando algo de ropa de invierno. Luego tendrá que salir todo a licitación. Si no se llega a acuerdos, seguiremos viniendo cada uno de colores y habrá que hacer algunas movilizaciones, porque tenemos también más problemas los trabajadores, ya no solo vestuarios. Estamos negociando un calendario necesario, porque trabajamos a turno, con domingos y festivos. La Alhambra nos cierra dos días al año, el 25 y el 1. Entonces, bueno, pues hay más campos abiertos que solo la ropa de trabajo, lo que es el calendario. Y, bueno, de no llegar a acuerdos, porque no se está llegando a acuerdos en ninguno de los puntos, de no llegar a un acuerdo con la parte social, con los sindicatos, pues habrá que plantear un calendario de movilizaciones. Posiblemente, bueno, en principio vamos a ponernos una ropa o algo que proteste y avanzando hasta huelgas, si es necesario. La gestión de antes no es lo que pasaba, que se llevaba a comer. No sé si el tema de los cargos de los políticos, si tú quieres que una administración o un órgano público funcione bien, tiene que estar la base desde el político que se pone, que quiera que eso funcione bien. O a no ser que hagan la vista gorda al político y no quiera que funcione bien para ir privatizando servicios, demostrando, como diría, que el servicio público no funciona bien para tener justificación para ir privatizando. Como anécdota te puedo contar que el patrimonio, el patio de los leones, fueron restaurados hace unos años y se protege como cabe de otra manera. Y ellos, por la noche, nosotros, los peces, tenemos que ponerle unos endredones y por la mañana se los quitamos para proteger esa piedra y esos leones de la intemperie. En cambio, la alhambra no protege a sus trabajadores al igual que al patrimonio, que debería por lo menos ser igual.